Y este es el estilo y el sabor No he podido olvidarte, sigo pensando en ti Tu recuerdo está en mi mente, te extraño amor No sé por cuánto tiempo voy a sufrir por ti Sin mi noche vivir en esta soledad Hay amor, hay amor Sabes que mentiría si yo contara el bien de tu vida Tu amor está clavado en mi y tus cariños en mi piel Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Oye nada más que cubrión Y un poquito No he podido olvidarte Sigo pensando en ti Tu recuerdo está en mi mente, te extraño amor No sé por cuánto tiempo voy a sufrir por ti Sin mi noche vivir en esta soledad Hay amor, hay amor Sabes que mentiría si yo contara el bien de tu vida Tu amor está clavado en mi y tus cariños en mi piel Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor No sé por cuánto tiempo voy a sufrir por ti No sé por cuánto tiempo voy a sufrir por ti No sé por qué No sé por cuánto tiempo voy a sufrir por ti